Música Hace un año que se fue, si volverá yo no sé, ¿hacia dónde iría y por qué? Música Lo cierto es que solo estoy y no ceso de llorar, aunque jamás en mi piense día con día la esperaré Música Solo no puedo seguir, sin su amor nada yo soy, y un día la fui a buscar Música Mil caminos recorrí, cansado, enfermo y con sed, a un viajero pregunté Música Pero no la vio pasar Música ¿Cuánto tendré que sufrir o llorar? ¿Cuánto tendré? Su ausencia me está matando Música Lárgase me hacen las horas, un día es inmenso sin ti ¿Cuántos meses, cuántos años tendré que estar esperando? Música 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 Mi corazón fue muy fiel, si en tu camino la encuentras, cuéntale cuánto la añoro, que no me pague tan mal Música ¿Cuánto tendré que sufrir o llorar? ¿Cuánto tendré? Su ausencia me está matando Música Música Lárgase me hacen las horas, un día es inmenso sin ti ¿Cuántos meses, cuántos años tendré que estar esperando? Música 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 Música